Puede ser que yo no esté acostumbrado A apostar toda mi fe en una mano He pedido tu perdón con este abrazo No te cierres al amor que yo te he dado Tenerte cerca no será solo una necesidad Quiero que tú vivas en mi mente Ni tú ni yo ni la razón cambiará mi corazón Tú eres yo y yo soy tú por siempre A veces sí, a veces no, nada de esto es lógico Pero sé que te querré por siempre No pensé que fueras tú quien me ha quitado Las seis caras que saqué de un solo dado La mentira me enseñó a ser más claro Con el tiempo supe hacer tuyos mis labios Tenerte cerca no será solo una necesidad Quiero que tú vivas en mi mente Y tú ni yo ni la razón cambiará mi corazón Tú eres yo y yo soy tú por siempre A veces sí, a veces no, nada de esto es lógico Pero sé que te querré por siempre Ni tú ni yo ni la razón cambiará mi corazón Tú eres yo y yo soy tú por siempre Tú eres yo y yo soy tú por siempre A veces sí, a veces no, nada de esto es lógico Pero sé que te querré por siempre Ni tú ni yo ni la razón cambiará mi corazón Ni tú ni yo ni la razón cambiará mi corazón Ni tú ni yo ni la razón cambiará mi corazón Sé que te querré por siempre Gracias por ver el video